¡Muchas gracias! 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 Y le estamos colocando toda la intensidad. Douglas, por arriba toma el impulso. ¡Es sí! ¡Veterano! Viene nuestra amiga Lassie de aquí para allá. Se toma su tiempo. Por arriba. ¡Muy bien! ¡Excelente! Y se acabaron los aplausos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora viene uno a uno. ¡Trabajar en equipo! Uno, uno. Uno va, uno viene. Se preparan, palmada en el pecho. A la una. A la dos. Y a las tres. ¡Muy bien! ¡Excelente! Viene Douglas y Thor. A la una. A las dos. A las tres. Por arriba. ¡Muy bien! Deshacemos la pista. Recogemos. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!